Fíjese, era un perdedor aburrido, pero en realidad es el chico más inteligente de su escuela que termina conquistando a todas las chicas hermosas. Kiyota es un chico perezoso e inspirado sin pasatiempos, sin metas y sin chicas, así como todos ustedes. Sin embargo, a diferencia de ustedes y de mí, tiene un coeficiente intelectual de más de 300, lo que le permitió ingresar a una escuela secundaria gubernamental de élite que presume de unas tasas de éxito del 100% para todos sus estudiantes. Debido a circunstancias especiales, es colocado en la clase D, el equivalente al autobús escolar de la escuela, con otros estudiantes que son todos idiotas. Va camino a su escuela cuando una anciana entra en el autobús y una chica le pide a los pasajeros que le cede un asiento, pero nadie se levanta. Kiyota es un verdadero creyente en la igualdad y no se mueve de su asiento, ni siquiera por una abuela buena onda. Nota entonces que una de las chicas también parece estar sentada en su asiento sin ningún problema. Tan pronto como llegan a las instalaciones de la escuela, el chat llamado Suzune enfrenta a Kiyota por mirarle de reojo en el autobús y amenaza con darle una paliza si vuelve a hacerlo. Sin embargo, después de una serie de coincidencias, descubren que ambos están en la clase 1D y además son vecinos. Todos los demás en la clase ya han comenzado a ser amigos y comienza a presentarse. Primero es un chico carismático llamado Yosuke, que planea ser el líder de la clase. Luego está la idiota alegre que pidió a la gente que se diera sus asientos para la anciana. Ella se presenta como Kushida y como todo extrovertido sin tacto declara que su objetivo es hacer amigos con todos en la clase. Kiyota piensa que debe haber algo agradable para su presentación también, para crear una buena impresión. Sin embargo, es más patético que mi papá imaginario y termina cantando el himno nacional ruso, lo que enfureza a sus compañeros de clase ya que solo apoyan a los Estados Unidos. De repente su madre profesora, Sae, entra en el salón de clases y les dice a todos que tomen sus asientos mientras comienza a explicar las reglas de la escuela. En primer lugar, nadie puede cambiar sus clases y ella será su maestra durante los próximos tres años. Todos los estudiantes se quedarán en los dormitorios y salir del campus y contactar con el mundo exterior estará restringido. Todo lo que necesiten desde comida, entrenamientos y chicas ya está disponible en la escuela y pueden usar los puntos que les da la escuela para comprar lo que quieran. Los puntos se distribuirán a todos los estudiantes el primer día cada mes y este mes han recibido una suma sustancial de 100 mil puntos. Con cada punto equivalente a un yen, Sae les dice que los estudiantes están sorprendidos de que esta escuela juzga a todos según su mérito y solo por ser parte de ella son dignos de recibir una asignación de mil dólares cada mes. Más tarde ese día, Kiyota va a la tienda de conveniencia de la escuela para comprar un poco de humectante y papel de baño para sus sesiones solitarias nocturnas, pero termina viendo a Suzune junto a su lado, comprando también humectante y papel de baño. No está contenta de encontrarse de nuevo con un perdedor como él, pero se presenta de todos modos. De repente escuchan a algunos estudiantes peleando afuera y encuentran a uno de sus compañeros estúpidos buscando peleas con estudiantes de otras secciones. Los estudiantes se burlan de él y dice que ya es un perdedor patético porque está en la sección D y no quiere pelear con él. La pelirroja actúa como una niña pequeña y patea un bote de basura en su camino, pero Kiyota anota una cámara de seguridad así que decide actuar bien y recoge el bote de basura porque sabe que el FBI ya lo está observando para jugar Minecraft con niños. Poco después Kiyota y Suzune se quedan solo mientras los otros estudiantes se hacen amigos entre sí. Suzune se niega a ser amiga de Kiyota, aunque él también es un solitario y él decide ir solo a la cafetería. Fuera de la clase se encuentra con Kushida y sus grandes tanques, que quiere ser amiga de todos en la clase. Ella piensa que Kiyota está realmente cerca de Suzune, quien es la única que aún no ha hecho amistad. Mientras que Kushida sigue hablando, la mirada de Kiyota se desvía de su rostro por la gravedad de su trama. Ella le pide que le ponga en contacto con Suzune y él decide ayudarla porque su trama es muy densa y quiere avanzar en las historias para ver más de la trama. Más tarde, Sae les está dando una clase de historia y no les importa que la mitad de los estudiantes estén ocupados durmiendo o viendo videos de TikTok en sus dispositivos. Suzune dice que la escuela está realmente malcriando a sus estudiantes. Kiyota está de acuerdo con ella y luego le pide que la acompañe porque quiere probar una cafetería. Afirma que siempre está llena de chicas y él es demasiado tímido con ellas. Suzune piensa que es un perdedor como él que no puede invitar a ninguna otra chica, así que tiene lástima de él y lo acompaña. Encuentran una mesa vacía y Kiyota intenta manipularla para que piense que parece una pareja, pero Suzune simplemente le da una mirada de muerte y lo calla. Poco después Kushida viene a su mesa y toma asiento, pero Suzune se levanta inmediatamente al verla porque está celosa de sus tanques. Se prepara para irse diciéndole a Kiyota que ahora tiene a alguien más que lo acompañe. Kushida la detiene y le pide que sea amiga de ella, pero Suzune se niega y le dice que la deje en paz a partir de ahora porque no quiere que su estupidez le pegue. Suzune comienza a alejarse y Kushida está decepcionada, así que Kiyota decide escoltarla de regreso a su habitación. En el camino Kushida se encuentra con una chica llamada Honami de la sección B, a quien ha habido y ha hecho amistad hace unos días. Entonces Kushida comienza a hablar sobre el sistema de puntos y cómo afecta su sentido del dinero porque parece aún menos real que los NFTs y las criptomonedas. Ella cree que será mejor si compra solo los artículos importantes y Kiyota comenta que Suzune estaba haciendo lo mismo. Kushida aprovecha esta oportunidad para preguntarle si realmente está lo suficientemente cerca como para ir de compras con ella. Él le dice que fue solo una coincidencia y ella decide no creerle. Las clases continúan como de costumbre y Sae es permisiva sin importar lo que hagan los estudiantes. Mientras tanto los estudiantes gastan todo su dinero como si fuera el testículo izquierdo de Elon Musk, confiados en que todos modos recibirán 100 mil puntos cada mes. Sin embargo cuando llega mayo todos se sorprendan al descubrir que no han recibido ningún punto este mes. Pronto Sae entra a la clase y un estudiante le dice que aún no ha recibido sus puntos. Ella le dice que los puntos ya han sido distribuidos y que su clase no ha sido pasada por harto. La razón por la que ninguno de ellos ha recibido puntos es porque todos son idiotas de nivel máximo que no son dignos de ello. Sae sonríe mientras cuenta todos los incidentes de indisciplina en su clase y dice que estas acciones son la razón por las que les dieron cero puntos. A pesar del impacto que recibieron hace unos minutos, la mayoría de los estudiantes lo olvidan tan pronto como llegan a la alberca en su tiempo libre. Mientras Kushida y las chicas se divierten en el agua, Kiyota simplemente observa su trama desenvolverse desde la distancia. Susuna se acerca y se sienta a su lado y él comenta que la vida debe ser fácil para los idiotas que pueden pasar rápidamente de cosas serias. Entonces ella habla sobre el sistema S que Sae acaba de explicar en base. Según este, todas las clases reciben puntos en tiempo real y la clase D tenía cero puntos, mientras que la clase A tenía 940. Cuando empieza la clase tenían mil puntos de clase pero ahora tienen cero. Ella aplaude a sus estúpidos estudiantes porque ninguna clase de historia en la escuela se había agotado todos sus puntos en solo un mes y este era un nuevo récord por la caída más rápida. Sae se no va a dar detalles sobre cómo se otorgan los puntos, pero les dijo que podían ganar más puntos. Si su clase tenía más puntos que la clase C, los reemplazarán con la nueva clase C y subirán en la clasificación. La primera oportunidad para ganar puntos es en los exámenes de mitad de periodo y si todos se desempeñan bien, pueden obtener 100 puntos de clase. Sin embargo, cualquier idiota que repruebe los exámenes de mitad de periodo será expulsado inmediatamente. Los saludos de este video van para Easy128 y para MaribelMedina1573 que se suscribieron y le dieron like a uno de los últimos videos. Muchísimas gracias por su apoyo y por regalarme un like y suscribirse, les agradezco muchísimo. Kiyota piensa que si quieren ganar, aunque sea unos cuantos puntos de clase, todos deberían cambiar sus hábitos y estudiar duro. Suzune está de acuerdo con él y luego comienza a mirar el cuerpo de Kiyota y casi cae en su trampa de seducción. Cuando Kushida los interrumpe y los invita a nadar con el resto de las chicas, Suzune no quiere tener nada que ver con ella y simplemente se aleja. Después de eso, el líder de la clase, Yoshuke, que es un imitador del Capitán América, reúne a todos y habla sobre cómo necesitar mejorar. Planea organizar una sesión de estudio en grupo, pero la pelirroja enojada, Sudo, que es la más propensa a fallar, se niega a unirse. Poco después, aquellos que se han gastado todos sus puntos están rogando y pidiendo protestando a sus amigos. Suzune le pregunta a Kiyota si está libre y luego lo invita a almorzar. En la cafetería ya lo invita a un almuerzo especial y espera que dé un bocado antes de decirle que necesita que haga algo por ella. Suzune dice que Sudo y otros dos miembros estúpidos de su clase se niegan a unirse a la sesión de estudio. Personalmente a ella no le importaría que fueran expulsados, pero por el bien de la clase quiere ayudarlos. No quiere que nadie repruebe y luego vengan a la escuela al día siguiente con un AK-47 porque valora su vida. Kiyota se sorprende por sus palabras, pero Suzune le dice que ahora que ha comido el almuerzo que ella le compró, le debe una y para pagarla debe convencer a Sudo y a los demás de unirse a su grupo de estudio. Le da sus datos de contacto y se va. Y Kiyota está feliz porque es la primera vez que obtiene el número de una chica. No tiene más opción que pedirle a los tres que se unan a la sesión de estudio, pero todos se niegan. Kiyota decide pedir ayuda a Kushida y usa el teléfono fijo para llamar a su habitación. Ella acaba de salir de la lucha y le pregunta a Kiyota si la llamó para hacer una videollamada. Él ignora su trampa de seducción y le dice que ha sido elegida como embajadora de buena voluntad para la clase. Le cuenta el plan de Suzune y Kushida que esta promete ayudar, pero también quiere ser parte del grupo de estudio. Luego le da a Kiyota sus datos de contacto y consigue que los tres idiotas abceten la sesión de estudio en cuestión de minutos. Kiyota está impresionado y le cuenta a Suzune sobre el éxito de la misión, pero ella lo llama y le dice que de ninguna manera Kushida se unirá pronto al grupo de estudio. Finalmente logra convencerla, pero su plan de grupo de estudio fracasa casi inmediatamente al comenzar. Suzune lo llama a un sándwich de idiotas, enfureciéndolo mientras la agarra del cuello de manera no kinky. Él le dice que no le importa ni un comino estudiar, ya que solo le importa convertirse en un ganador en la cancha, pero Suzune le dice que es un poco demasiado blanco para ser bueno en baloncesto. Como un complejo tonto beta, Sudo renuncia al grupo de estudio y se lleva consigo a los otros perdedores. Kushida le dice a Suzune que si sigue criticando a sus compañeros de clase, nadie querrá estudiar con ella, pero ella le dice que no tiene interés en enseñar a personas que tienen el coeficiente intelectual colectivo de una pared de ladrillos de todos modos. Kushida lo llama a Cruella y luego declara que hará todo lo posible para que sus amigos no reprueben el examen. Suzune le pregunta directamente por qué está tratando de ser una chica pygmy, lo que le molesta a Kushida y ella se aleja. Por la noche Kiyota se aburre en su habitación porque se ha quedado sin papel de baño y loción, así que decide comprar algo. Tan pronto como sale, de repente escucha algunos ruidos desde un costado y ve a Suzune con su hermano Manabu discutiendo por algo. Él le dice que se meta en una lavadora para poder ayudarla, pero ella se niega, diciendo que también va a convertirse en la próxima presidenta como él. Manabu acorrala a Suzune contra la pared y le dice que abandone la escuela de inmediato porque está avergonzando de que está en la clase D. Kiyota piensa que va a presenciar un momento estilo Sweet Home Alabama, pero se da cuenta de que el hermano de Suzune está a punto de golpearla, así que agarra su mano en el último momento y la salva. Le dice a Manabu que la suelta antes de bajar un poco la guardia. Manabu aprovecha esto y lanza un ataque sorpresa contra él, pero Kiyota esquiva todo lo que le lanza. Esto sorprende a Manabu quien retrocede inmediatamente y revela que conoce el secreto de Kiyota sobre cómo obtuvo calificaciones en los 50 en todos sus exámenes. Él cree que Kiyota es un genio psicópata que está fingiendo muy duro de ser promedio. Y le dice a Suzune que si quiere ascender en los rangos de esa escuela, debería quedarse con Kiyota antes de alejarse. Después de eso Kiyota invita a Suzune a tomar algo y ella le agradece por salvarla. Antes de elogiar sus habilidades de lucha que le hicieron más mojada que el piso del baño público. Ella pregunta si realmente manipuló sus resultados de exámenes para parecer promedio, pero él afirma que fue solo una coincidencia. Luego le pregunta si ha renunciado al grupo de estudio y Suzune responde que será mejor para ella y su clase si los tontos abandonan rápidamente. Kiyota le dice que tal vez ella fue colocada en la clase D porque es una perra presumida masiva que necesita una dosis de realidad. Lo que le hace reflexionar si Kiyota tiene razón acerca de ella. Pasaron varios meses después de eso y los exámenes de mitad de periodo están sobre ellos. A unos 10 antes del examen, Kiyota va en busca de Sudo para llevarlo al grupo de estudio de Kushida cuando lo encuentran peleando con estudiantes de otra clase. Está a punto de ponerse físico pero Honami, la chica popular de la clase 1B, llega y los detiene. Amenaza con llamar a la policía si no se detienen y los matones de la clase 1 se retroceden. Después de eso Kiyota llama a Sudo para unirse al grupo de estudio, pero él simplemente responde que estudiar no es lo suyo y se va a su práctica de baloncesto. Sin embargo Kiyota tiene otros planes y le pide a Kushida que lo acompañe. Encuentran a un estudiante de tercer año de la clase 3D y se acercan a él. Kiyota puede ver que está más quebrado que la chingada, ya que compró el almuerzo gratis y de mala calidad de la cafetería. Y por eso le pide que venda los exámenes del año anterior a cambio de puntos. Kiyota ofrece 100 mil puntos a cambio de todos los exámenes del primer año, pero el mayor quiere 300 mil. Al no ver otra opción Kushida le pide el descuento de chica guapa y lo convence a bajar a 15 mil puntos. Más tarde Kushida piensa que es como hacer trampa a depender de exámenes anteriores, pero Kiyota dice que eso no se menciona en ninguna parte del reglamento. En ese momento reciben un mensaje del mayor que le envía a uno de sus viejos cuestionarios. Resulta que el cuestionario era exactamente igual al que tomaron la semana anterior y en eso Kiyota había confiado. Sentía que debía haber alguna similitud entre las preguntas y ahora tiene esperanzas. Decide distribuir los exámenes entre sus compañeros solo un día antes del examen. Y le pide a Kushida que se lleve todo el crédito, porque todos confían más en ella y él quiere mantener un perfil bajo. Ella hace lo que le pide y les da las preguntas a todos. Susuna duda al respecto y quiere preguntarle a Kushida de dónde sacó esas preguntas, pero no tiene oportunidad ya que otros estudiantes se reúnen a su alrededor. Gracias a los exámenes filtrados, todos obtienen calificaciones mucho mejores de los que eran capaces de obtener. Se regocijan por haber obtenido buenos puntajes y le dan todo el crédito a Kushida, llamándole un ángel. Sin embargo, Susuna sabe que Kiyota es el verdadero cerebro detrás de eso y le preguntan qué hizo exactamente. Kiyota le cuenta toda la historia y ella queda más impresionada que un río masonas. Su maestra afirma que realmente sobresalieron en este examen, pero luego señala que Sudo ha reprobado el examen inglés. Él entra en pánico cuando Sae explica que las calificaciones reprobatorias son el 50% del promedio de la clase, que fue de 40 puntos en inglés y él obtuvo solo 39. Le dice a Sudo que empaque sus cosas y se largue, pero los líderes de la clase le preguntan si hay alguna manera de salvarlo. Sae simplemente les dice que se deben seguir las reglas de la escuela y sale de la clase. Kiyota descubre algo y de inmediato sigue a Sae a su descanso para fumar. Alega que el primer día de clases le dijo a todos que todo se puede comprar con puntos y pregunta si es cierto a lo que ella siente. Kiyota realmente quería comprarle su ropa de gimnasio usada, pero decide comprarle un punto de su examen a Sudo para que pueda pasar el examen. Sae afirma que sus servicios son muy caros y cobra 10 mil puntos solo por un punto. Justo en ese momento Suzune llega y se ofrece a dividir la cuenta con Kiyota. Alega que permitir a que un estudiante sea expulsado puede tener efectos negativos misteriosos en su clase y quiere evitar que eso suceda. Sae acepta su trato y luego les dice que la clase D nunca ha podido ascender antes y les desea mucha suerte antes de irse al techo. Más tarde ese día Kiyota se entera de que su clase ahora tiene 87 puntos de clase y por otro lado la clase 1A tiene 1004 puntos. A pesar de esa diferencia Suzane se niega a renunciar a su sueño de alcanzar la A. Kiyota le agradece por ayudar a Sudo porque sabe que ella obtuvo una calificación más baja en inglés para bajar el promedio de la clase y ayudar a los tontos. Él le llama a Linda y pregunta si puede comprarle su ropa usada, pero Suzune responde clavándolo con su compás. Más tarde por la noche tiene una fiesta de éxito con Kiyota, Suzane, Kushida y el otro trío tonto. Kiyota se queja porque la fiesta está en su habitación sin su permiso, pero todos los demás están ocupados divirtiéndose. Kushida le pregunta cómo detuvo la expulsión de Sudo y él rápidamente le da todo el crédito a Suzune. Dice que ella discutió con los maestros y los obligó a admitir a expulsar a alguien por fallar solo una vez que era demasiado severo. Ella está irritada por su historia falsa, pero no tiene otra opción más que aceptarla. Todos alaban a Suzune, pero Kushida no parece estar demasiado feliz al respecto. Ella se queda atrás y ayuda a Kiyota a limpiar después de la fiesta y le pregunta si le gusta a Suzune porque todas las chicas piensan que son pareja. Él responde que solo son vecinos amigables, pero Kushida parece herida por su respuesta y sale de la habitación. Kiyota parece confundido, pero de repente nota que ella olvidó su teléfono, así que la sigue para devolvérselo y la encuentra yendo en su dirección opuesta al dormitorio de las chicas. La sigue hasta el lago donde Kushida revela su verdadero carácter y comienza a maldecir a Suzune. Declara que odia a chicas bonitas, inteligentes y engreídas como ella, mientras Kiyota se esconde detrás de unos arbustos y escucha como un acosador. De repente su teléfono recibe una notificación y Kushida se da cuenta de que no está sola y pregunta quién demonios está escondido detrás de dos arbustos. Kiyota sale inmediatamente al descubierto mientras Kushida se acerca enojada y le dice que si la delatan con alguien le dirá a todos que es un completo acosador que trató de robarle su chaqueta mientras la llevaba puesta. Kiyota dice que sería una acusación falsa, pero Kushida agarra su mano y la pone sobre ella. Dice que ahora tiene sus huellas digitales en su ropa y eso es suficiente prueba para evitarlo tras las rejas en este mundo moderno impulsado por el feminismo. Kiyota se sorprende por lo diferente que se ve de su yo normal y se da cuenta de que simplemente intenta actuar de manera amable y dulce. Kiyota promete mantener su secreto y Kushida regresa inmediatamente a su personalidad alegre y le recuerda que los soplones reciben castigos antes de irse. Al día siguiente Kiyota encuentra a Suzune y Kushida juntas en el elevador y Kushida actúa como si nada hubiera pasado entre los dos de la noche anterior. Kiyota quiere alejarse de esta psicópata y le pregunta a Suzune qué hace con Kushida, solo para descubrir que ella estaba esperando fuera de su habitación por la mañana, obligándola a caminar juntas. Una vez que salen del elevador, Suzune toma su propio camino y mientras Kushida se queja de que ella es fría, Honami de la clase B llega. Ella saluda a Kushida y luego le pregunta si su clase ya ha recibido sus puntos individuales, pero ella se niega. La verdad pronto sale a la luz cuando se manda a su clase, ya que Sai le dice a los estudiantes que el sistema de la escuela está enfrentando problemas, por lo que sus puntos se distribuirán más tarde, lo que hace enojar a todos ya que no tienen dinero. Más tarde ese día Honami invita a Kiyota a encontrarse en privado con ella y nerviosamente le dice que alguien quiere confesarle su amor. Ella muestra unas cartas que un compañero de clase le envió, pero ella no siente nada por él y además no tiene idea de cómo rechazarlos adecuadamente. Por eso quiere que Kiyota finja ser su novio y ahuyente el admirador secreto. Él no está seguro de formar parte de su acto cuando de repente una compañera de Honami llega. Ella está desconsolada al ver a Honami con Kiyota y se da cuenta de que es una chica hetero a la que le gusta jugar con el joystick de la naturaleza y no está interesada en las lesbianas. Aún así pregunta para confirmar si está saliendo, pero Honami vacila. Kiyota ha deducido que la chica frente a ellos era la que intentaba confesar su amor. Revela que solo son amigos y luego le dice a Honami que confesar tus sentimientos a alguien es algo importante. Le pide que le dé oportunidad a la chica y si con Genian, él estaría interesado en ver su show en vivo. Se aleja con eso y unos momentos después encuentran a la chica que vino a confesar corriendo mientras llora. Después de eso, Honami se acerca a Kiyota y le agradece por su ayuda. Al día siguiente cuando Kiyota entra a su salón de clases, encuentra un ambiente tenso y pronto se entera de que sus tres estudiantes de la clase 1C han presentado una queja contra Sudo. Alegando que los atacó después de la práctica de baloncesto sin provocación. Sudo grita que lo hizo en defensa propia, pero no hay pruebas de eso. Alega que los estudiantes de la clase C estaban celosos porque se convirtió en un jugador regular del equipo de baloncesto, pero nadie parece creer en él. Kushida pregunta si alguien vio lo que sucedió y la chica de cabello rosa que está sentada junto a él parece demasiado nerviosa. Nadie dice nada. Y luego Sai dice que la audiencia oficial sobre este asunto se llevará a cabo una semana después y luego se decidirá el castigo de Sudo. Toda la clase se vuelve en su contra y piensa que es mejor que sea expulsado de la escuela. De lo contrario, es posible que no reciban puntos en este mes también. Suzune le pregunta a Kiyota qué piensa y él aún no tiene ninguna opinión. Suzune cree que si Sudo es expulsado este mes tendrán un problema menos del que preocuparse, pero Kiyota piensa que podría haber penalidades ocultas si un estudiante de su clase es expulsado. De repente el líder de la clase, Yushuke, se dirige a todos y dice que deberían intentar buscar pruebas y testigos para probar la inocencia de Sudo. Kushida se une al grupo e incluso convenza a Kiyota para que ayude. Sin embargo, Suzune se niega a decirle algo y sale silenciosamente del salón de clases. Kiyota y Kushida y los dos Dumbo del trío tonto no encuentran nada por su cuenta. Y justo cuando están a punto de rendirse, Honami llega corriendo hacia ellos. Ha escuchado el resumen del evento y aprende de los detalles de Kushida. Afirma no saber nada, pero promete decirle si descubre algo. Kushida está ansiosa por aceptar el trato, pero Kiyota huele algo sospechoso. Que probablemente sea el olor de Honami excitada al verlo. Le dice que no la traicionará porque le debe una desde la última vez. Más tarde Kiyota encuentra un mensaje en el tablón de anuncios digital pidiendo a cualquier testigo que se ponga en contacto con la líder de la clase 1B. Honami y el líder de la clase 1B se unen a él allí y le dice que ya tiene una carta de un testigo. Honami la lee y revela que se trata de un chico que estuvo involucrado en el incidente de Sudo. A pesar de no ser un miembro del club de baloncesto, según el mensaje era un verdadero alborotador en la secundaria y peleaba frecuentemente con la gente. El líder de la clase B cree que si el alborotador y otros dos chicos fueron golpeados por Sudo o él bien es la reencarnación de Bruce Lee o estaba tratando de tenderle una prampa. Honami quiere agradecer el testimonio anónimo enviándole algunos puntos, pero no sabe cómo. Kiyota tiene una forma de hacerlo y Honami baja completamente la guardia y le muestra su teléfono inteligente para hacerlo. Se va después de eso, pero Kiyota ha notado que tiene más de dos millones y medio de puntos y se pregunta cómo podría tener una cantidad tan grande. Kiyota regresa a su habitación solo para encontrar al trío tonto y Kushida ya allí, gracias a las llaves duplicadas que hicieron. Quieren discutir lo que encontraron sobre los testigos, pero Kiyota está ocupado pensando si debería ser un quejumbroso y llamar a la policía por allanamiento. Justo entonces Suzune toca el tiembro de la puerta, pero al ver los zapatos de otros estudiantes, se prepara para irse. Kiyota la detiene y le dice que al menos le diga lo que ha descubierto sobre el escenario del testigo. Suzune le dice que Sakura, la nerd peligrosa de su clase, es testigo en el caso y Kushida la llama de inmediato, pero ella no responde. Kiyota pregunta a Suzune por qué cree que Sakura es testigo y ella revela que fue la única que actuó sospechosamente cuando Kushida pidió a los testigos que se pusieran de pie antes. Luego Suzune suelta un comentario críptico que incluso que si Sakura testifica y todos descubren que Sudo actuó en defensa propia, sería insignificante. Todos dejan la habitación después de eso y mientras Kiyota está recostado en la cama, Kushida lo visita de nuevo. Ella quiere saber qué quiso decir Suzune con su comentario antes de irse a la habitación y sale a dar un paseo. Cuando Kiyota explica que Sudo actúa de una manera que hace que todos lo detesten, entonces incluso si no hay pruebas, su imagen negativa es suficiente para convencer a los jueces de que es culpable. A Kushida no le gusta esto, pero Kiyota dice que no hay otra forma en que las cosas vayan a suceder. Él le dice que haga lo mejor posible si quiere ayudar a Sudo y ella jura ayudarlo ya que es su amigo. Ella agradece a Kiyota por su consejo y promete hablar con Sakura sola mañana. Al día siguiente, Kushida va a hablar con ella y Kiyota y Suzune se ocultan cerca como acosadores espeluznantes para escucharlos. Sakura se pone nerviosa al escuchar su nombre de Sudo e intenta huir. Y mientras Kushida lo sostiene en la mano, ella cae junto con su prexiada cámara. Ella revisa su cámara de inmediato y descubre que ya no funciona. Ella huye dejando a Kushida atrás porque no quiere verse involucrada en este caso ya que podría sacar a la luz algunos oscuros secretos que está escondiendo del mundo. Kiyota sabe que Kushida es una extrovertida nivel 999 que no activa un mecanismo de defensa incluso cuando invade el espacio personal de otro. Pero Sakura se resistió a ella como si casi tuviera miedo de hacer conexiones. Al día siguiente, Sakura le pide a Kushida y a Kiyota que la acompañen a la tienda de electrónicos en el centro comercial para reparar su cámara. Kiyota le pregunta si realmente necesitaba que él acompañara y pronto descubre la razón cuando ve un pervertido tenebroso de la tienda de electrónicos. Sakura tiene miedo de sus travesuras y Kiyota piensa que por eso necesitaba el apoyo de un verdadero macho alfa. El encargado dice que necesitará dos días para reparar la cámara y le pide a Sakura que deje su dirección y datos de contacto con él. Ella está aterrorizada de darle sus datos al pervertido y Kiyota toma el bolígrafo de ella y llena sus datos en su lugar. Le dice al pervertido que cuando las reparaciones estén terminadas puede contactarlo a él. Más tarde Sakura agradece a Kiyota y a Kushida por acompañarla, pero todavía está demasiado nerviosa. Kushida se va al baño y la atmósfera se vuelve incómoda de inmediato sin su presencia. Sakura reúne valor y le pregunta a Kiyota cuál es su mejor acción que debe tomar con respecto a Sudo. Él le dice que haga lo que su corazón quiera y ella dice que sienta que se arrepentirá si se queda callada. Kiyota le pregunta por qué vino a él en busca de consejo cuando Kushida estaba dispuesta a hablar con ella y ella responde que es porque sus ojos no parecen aterradores. Él se da cuenta al instante de lo que ella quiere decir al recordar cómo lucían los ojos de Kushida cuando le mostró su verdadero yo. Piensan que los instintos de Sakura están a la par con el sentido arácnido de Spider-Man porque ella no confía plenamente en Kushida. Kushida decide ayudarle y le dice que deseche todos los pensamientos sobre sus acciones ayudando a otras personas y haga lo que quiera. Le dice que testifique por su propio bien y ella está agradecida por eso. Kushida llega pronto y le dice a Kiyota que lo visitará más tarde. Regresan a su dormitorio donde Kushida le muestra a Kiyota la página de OnlyFans de Sakura, aunque se ve un poco diferente en ella. Se da cuenta de que la razón por la que ella estaba tan indecisa para testificar a favor de Sudo era porque quería proteger su identidad. De repente Kushida recibe un correo electrónico de Sakura y de repente ella está dispuesta a actuar como testigo. Al día siguiente en clase Susuna enfrenta a Kiyota por pasar todo el día con Kushida porque está delirante que es su principal perra. Ni siquiera está intentando ocultar que está celosa de que Kiyota preste más atención a la chica con curvas más grandes. Después de eso le dice que la audiencia sobre el caso de Sudo se llevará a cabo hoy después de clases. La audiencia tiene el lugar en la sala del consejo estudiantil con ambas partes presentes. Incluso Manabú y el secretario del consejo estudiantil están allí. Y Zay comenta que es bastante coincidencia verlo en una audiencia tan pequeña. Kiyota se da cuenta de por qué Manabú está aquí. Susuna está demasiado tensa y no puede sacar su verdadero potencial. La audiencia comienza y el secretario lee las declaraciones en ambas partes, quienes afirman que fueron llamados al anexo y emboscados allí. Sudo confirma que golpeó a los tres estudiantes pero fue en defensa propia. Kiyota se da cuenta de que las cosas no van a su favor y Susuna parece ausente para hacer algo útil. No hay pruebas de la inocencia de Sudo y Manabú está a punto de declararlo culpable. Al no ver otra opción Kiyota intenta sentir a Susuna y le obliga a ponerse de pie. Ella está avergonzada y enojada con él pero le dice que si no lucha van a perder. Susuna sale de su fase patética y comienza a interrugar a los estudiantes heridos. No cree en sus declaraciones y dice que no sería posible que Sudo derrotara a los tres a la vez sin salir herido. Y si no quieren pelear tampoco estaría tan mal heridos. Los estudiantes de la clase C siguen diciendo que Sudo los atacó primero y finalmente Susuna decide llamar a su testigo. Sakura entra a la habitación según su señal y aunque está terriblemente asustada admite que vio a los estudiantes de la clase C atacar a Sudo primero. El maestro de la clase C no le cree y piensa que Sakura está mintiendo para encubrir a su compañero de clase. Acusa a Susuna de ser la que intentaba manipular a una chica tímida para que actúe como testigo pero luego Sakura declara que tiene pruebas. Entrega una tarjeta SD que contiene las fotos que tomó para sus únicos fans y dice que estaban en el anexo ese día para una sesión de fotos. Tiene una foto donde Sudo está acorralado por los tres estudiantes de la clase C. El maestro de la clase C está en la defensiva ahora pero aún finge tener la ventaja y dice que la fotoprueba casi nada. Acepta que también puede haber sido culpa de sus estudiantes y sugiere que un compromiso en el que Sudo sea suspendido por dos semanas antes de que sus estudiantes sean suspendidos por una semana. Kiyota sabe que este es un acuerdo de nivel Saul Goodman y mira a Susuna para conocer su opinión. Ella se levanta y dice que Sudo tiene problemas de actitud grave que necesita resolver y debe pensar en eso. Sin embargo se niega a aceptar que él es el culpable de este incidente y no acepta el acuerdo. Susuna declara que todo este incidente fue preparado por los estudiantes de la clase C y afirma que Sudo es verdaderamente inocente. Ambas partes se dirigen a Manabó e intentan convencerlo de que son las víctimas en el caso y él dice que una de ellas está mintiendo. Anuncia que su decisión se dará a conocer mañana por la tarde a las 4 pm y si para ese entonces nadie puede proporcionar pruebas más concretas se asegurará de imponer un castigo estricto para todas las partes. Después de eso Susuna se va por su camino porque no tiene intención de perder este mini drama del tribunal. Sakura se disculpa con Kiyota diciendo que si hubiera salido adelante desde el principio las cosas habrían sido mejores. Justo en ese momento Manabú y su secretario salen y se burlan de Kiyota diciendo que pensaron que venía hoy con alguna estrategia. Él responde que no está jugando ni ajedrez ni damas. Luego Manabú se dirige a Sakura y le dice que si no puede probar lo que dijo anteriormente se considerará una mentira. Ella está nerviosa pero cuando Kiyota dice que él cree que en ella Manabú de repente centra toda su atención en él y le da un buen viejo golpe en la pared antes de preguntar si puede probar que la chica está diciendo la verdad. Al día siguiente Kiyota y Susuna buscan pruebas de la inocencia de Sudo. Van al anexo donde ocurrió la pelea y descubren que aquí no hay cámaras de seguridad. De repente Susuna tiene una idea y se queda atrás para probarla. Mientras Kiyota regresa al salón de clases donde Sakura está sentada sola. Más temprano Ooi recibió muchos comentarios de un acosador de su OnlyFans y Patreon quien afirmaba que conocía su verdadera identidad. Estaba asustada y luego encontró muchas cartas en su casillero algunas de las cuales tenían sus fotos cuando estaban en el mercado. Sakura estaba desesperada y se derrumbó al darse cuenta de que estaba en un gran problema. Kiyota nota que se ve tensa y le dice que no necesita testificar hoy así que debería relajarse. Él afirma que Sudo y su clase estarán a salvo gracias a ella y le pide que vaya con él si alguna vez necesita ayuda con algo. Sakura se siente más segura después de escuchar sus palabras pero justo cuando está a punto de compartirle su problema con él Kiyota recibe un correo de Kushida sobre la investigación. Se disculpa con Sakura y promete escucharla más tarde. Ella sonríe y dice que está bien pero él nota algo extraño en ella. Luego Kiyota va al anexo donde llegan los tres chicos heridos de la clase porque recibieron un mensaje provocativo de Kushida. Kiyota le dice a Kushida que no vendrá y que él fue el quien los llamó aquí. Los chicos no tienen interés en actuar como otro hombre y simplemente le dice a Sudo que fue quien provocó el ataque así que debería recibir su castigo. Comienza a irse pero Suzune los detiene diciendo que si se van ahora lo lamentarán del resto de sus vidas. Ellos tampoco planean escucharla así que Suzune señala una cámara de seguridad en la pared lo que los asusta. Uno de ellos dice que si las cámaras siempre estuvieron aquí entonces Suzune ya tiene la prueba de que golpearon a Sudo. Primero y no debería estar jugando juegos mentales. Kiyota responde que incluso con esa prueba Sudo los golpeó y eso es un crimen así que tampoco pueden usar libremente las imágenes de seguridad. Luego afirma que Sudo será castigado levemente pero los tres serán expulsados por mentir e incluso involucrar al presidente del consejo estudiantil en el asunto. Kiyota asegura que la escuela los está poniendo a prueba para ver cómo resuelven este problema y por eso la administración no les ha dicho nada todavía. Todos los chicos ceden y temen que realmente vayan a ser expulsados. Quieren admitir que mintieron y esperan que la escuela sea indulgente con ellos pero su líder no es un soplón. Suzune le da una idea para salvar ambas clases y Kiyota agrega que los chicos retiren sus quejas porque entonces nadie quiere ser castigado. El líder llama a su jefe para recibir instrucciones pero Suzune le quita el teléfono y le dice que sea valiente y deje de dependerse de su protector para tomar todas sus decisiones. Está a punto de golpearla pero luego ve la cámara y se detiene. Los otros chicos logran convencerlos de que retroceda y finalmente retiran su queja. Después de eso Kiyota va a encontrarse con Honami quien compró las cámaras de seguridad para él ya que le debió un favor. Promete devolverle los puntos ya que le pidió prestados cuando de repente recibe una llamada de Sakura. Ella le pide ayuda pero luego la llamada termina abruptamente. Kiyota intenta llamarla de regreso pero Sakura está acorralada contra una pared por un acosador. Quien no es otro más que el independiente de la tienda de electrónicos. Al declarar que la llevará a casa y la encerrará en su sótano Sakura se da cuenta de que está condenada. Cae al suelo y recuerda como Kiyota le prometió ayuda si alguna vez estaba en problemas. Se apresura su teléfono pero el dependiente le alcanza y la vuelve a derribar. Está a punto de tener su camino con ella cuando de repente Kiyota llega allí y le toma una foto mientras está acosando a la chica. Le dice al dependiente que aparecerá en todas las noticias mañana y parece del tipo que será el juguete de alguien cuando la arrojen a la cárcel. El hombre intenta huir pero Honami ya está allí con los oficiales de seguridad que arrestan al hombre. A pesar de eso sigue desproticando sobre ser fan de Sakura y dice que ella le gusta mucho. Ella le recrimina y dice que él no es su fan y que no quiere volver a respirar el mismo aire que él nunca más. El hombre explota y comienza a insultarla mientras los oficiales lo arrastran. Honami la acompaña para ocuparse de las formalidades y Kiyota informa a Sakura que pudo rastrearla porque es un acosador y rastrea a todas las chicas cuyos datos de contacto tiene. Ella comienza a quejarse de lo patético que es pero agradece a Kiyota por ayudarla y promete ser más segura en sí misma a partir de ahora. Mientras tanto Sae ha llamado a Suzune por el techo para preguntarle cómo logró que los chicos de la clase C retrocedieran. Se niega a decirle los detalles y ni siquiera revela quién fue la idea. Sae la deja con sus secretos pero le aconseja que si realmente quiere llegar a la clase A debe tratar de entender qué tipo de persona es realmente Kiyota antes de que sea demasiado tarde. Suzune le pregunta qué quiere decir con eso y Sae le pregunta si no le parece extraño que Kiyota ayuda a todos mientras mantiene sus verdaderas habilidades en secreto. Ella le dice que según la escuela la clase D es el lugar para todos los casos defectuosos y entre ellos Kiyota parece ser el más roto y defectuoso. Por otro lado Kiyota está regresando a su salón cuando se encuentra con Manabu y su secretario. Manabu le informa que los chicos de la clase C retiraron sus quejas y piensa que esta fue la forma de Kiyota de probar que Sakura no estaba mintiendo. Kiyota no busca ningún reconocimiento y dice que todo fue parte del plan de Suzune. Sin embargo Manabu piensa que es demasiado inteligente para dejarse solo y le ofrece un puesto en el consejo estudiantil. Kiyota simplemente rechaza su oferta diciendo que odia poner más esfuerzo del mínimo necesario. Manabu acepta su decisión pero le dice que no va a rendirse con él. Se va y luego Kiyota se da cuenta de que Suzune estuvo presente todo el tiempo y escuchó todo. Se van juntos a sus dormitorios y mientras esperan el cruce Suzune le pregunta si lo manipuló para idear el plan de usar cámaras de seguridad falsas. Kiyota dice que no entiende de qué está hablando y sigue adelante pero ella lo detiene porque aún no ha terminado. Ella quiere saber cuál es su objetivo y él responde que simplemente quiere vivir su vida escolar en paz y ayudar a sus amigos. Suzune dice que eso es una tontería porque él no es el tipo de ayudar a nadie. Sus palabras de repente hacen que Kiyota recuerde su traumático recuerdo de la infancia cuando estaba en una extraña instalación con otros niños de su edad. Su amigo de repente colapsó y comenzó a tener un ataque y él fríamente lo observó. El rostro de Kiyota se oscurece de repente al recordar esto y le dice a Suzune que le ayudará a entrar a la clase A como ella quiere pero que no debería indagar en su pasado. Mientras tanto el líder de la clase C se reúne con los tres chicos heridos involucrados en este incidente con Sudo. Él fue quien les instruyó para que prepararan al pelirrojo para la expulsión y no está contento de que hayan fracasado. Hola amigos, ¿les está gustando este video? Si les está gustando por favor regálenme un like y suscríbanse si no se han suscrito. Me ayudarán a llegar a más gente a este canal. Pronto comienzan las vacaciones de verano y Suzune pasa todo su tiempo estudiando en su habitación. Un día Kiyota lo llama justo cuando sale de la ducha y ella sigue rechazando sus llamadas pero él se es persistente y le obliga a contestar. Él le pregunta si quiere ir a la alberca con él y a pesar de inicialmente rechazarlo eventualmente accede a acompañarlo cuando él le dice que es por el bien de toda la clase D. Kiyota delata que los chicos se han vuelto unos depravados y planean espiar a las chicas. Él sabe que aunque trate de detenerlos irán a sus espaldas. Es por eso que quiere tenderles una trampa para que fracasen y Suzune acepta ayudarla con eso. Inmediatamente se encuentra con Yosuke y su novia quienes se burla de ella diciendo que le daba por muerta porque no ha salido de su habitación en un mes. Yosuke invita a Suzune a pasar tiempo con ellos a veces pero ella no está interesada en hacer amigos con nadie. Ella lo dice pero aún así se encuentran con Kiyota, Kushida y Sakura esperando a Sudo y al resto del trío tonto. Llegan corriendo y se disculpan por quedarse dormidos pero Sakura señala que vienen de la dirección de la alberca. Se asustan al escuchar esto porque estaban planeando espiar al vestuario de las chicas y hablan en Código Morse sobre cómo lo arruinaron. Justo en ese momento se encuentran con Honami y sus amigos de la clase B quienes también están allí para disfrutar del tiempo en la alberca. Mientras todos los demás se divierten jugando voleibol de playa y disfrutando del episodio especial de Fanservice, los chicos tienen un especial equipo tratando de meter cámaras en los vestuarios de las chicas. Fracasan y deciden abortar la misión pero el líder de la clase C llega con sus secuaces e ignora el letrero de trabajo en progreso para rescatar a sus compañeros atrapados por él. Sudo corre a detener al líder de la clase C. Pronto todos los grandes de la escuela llegan allí y la situación se tensa. Por otro lado el equipo de la clase D está perdiendo en el voleibol de playa y Suzune piensa que es porque Kiyota está distraído por todas las chicas en bikini a su alrededor. Su juego se interrumpe repentinamente cuando la gente comienza a reunirse cerca del vestuario y todos los chicos van a ayudar a su amigo quien está atrapado adentro. Incluso Kiyota recibe un mensaje para distraer la atención del vestuario y decide ayudar a los chicos. Se dirige a Suzune y lo persuade de que suba el punto más alto que puedan encontrar y pronuncia el discurso de Tengo un sueño de MLK. El plan funcionó y ella logra atraer a todos para escuchar su discurso sobre ascender a la clase A, dando a sus compañeros la oportunidad de escapar del vestuario. Más tarde ese día Suzune va con Kiyota y le dice que encontró algunas cámaras en el vestuario de las chicas. Tal como él había dicho antes, las quitó y las desechó de manera segura para asegurarse de que no hubieran complicaciones. Él le pregunta si disfrutó la alberca y ella responde que no porque prefiere estudiar sola. Kiyota no está impresionado por ella y lo empuja a la alberca sin darse cuenta de que no necesita hacer esto para mojarla. Mientras intenta ayudarla a salir, ella lo jala hacia adentro como venganza, pero Kushida piensa que está jugando así que comienza a salpicarlos y el resto de sus amigos se unen y se divierten. Por la noche Suzune recibe una foto del grupo de Kiyota y finalmente sonríe admitiendo que fue divertido. Pocos días después, los estudiantes de primer año van de vacaciones pagadas por la escuela en un lujoso crucero. Kiyota va a hablar con Sae en el teatro, donde ella le informa que cierto hombre atacó a la escuela y les dijo que lo expulsaran. Kiyota responde que no sabe quién fue esa persona, pero no puede expulsarlo sin una razón justa. Sae dice que tiene razón y mientras este estudiante esté aquí, las reglas lo protegerán, pero si causa problemas las cosas serán diferentes. Kiyota le dice que no tiene intención de hacer nada, que lo meta en problemas, pero Sae simplemente le dice que sus intenciones no significan nada para ella. Y si ella piensa que es un problema, la escuela le creerá a ella. Luego le ofrece a Kiyota un trato, a cambio de que prometa que se esforzará sinceramente por llegar a la clase A, ella lo cubrirá y le dará algunas de sus prendas usadas y sin lavar también. Él está tratando de completar en mayo, así que se niega a aceptar su oferta y comienza a alejarse. Pero entonces Sae lo chantajea diciendo que lo expulsará en este caso y él perderá su libertad. Kiyota está furiosa y la agarra del cuello, pero ella lo mira a los ojos y le pide que tome su decisión en ese momento. Él acepta su oferta, pero le advierte que lamentará tratar de manipularlo. En respuesta, Sae simplemente sonríe diciendo que su vida ya está llena de arrepentimientos. Kiyota va al techo a tomar aire fresco y se da cuenta de que vivir una vida simple y tranquila no será tan fácil ahora. Pero eso suena irónico viniendo de una persona que vive la vida en la parte superior de un lujoso crucero. El barco tiene un restaurante de primera clase, un teatro, una alberca e incluso un spa. Y todos los estudiantes están contentos de tener la oportunidad de vivir como el 1% más rico del mundo. Las chicas se divierten en la alberca y los chicos pervertidos se divierten mirándolas. Dumbo, uno del trío tonto, decide confesar sus sentimientos a Kushida y sus amigos lo apoyan. Sin embargo, cuando se encuentra con ella en privado, solo puede pedirle permiso para llamarla por su nombre de pila en lugar de su apellido. Kushida no tiene problemas con eso, incluso lo llama por su nombre de pila, lo que le hace llegar al clímax en ese momento. Su, Sudo y Dumbo 2 están motivados al ver el éxito de su amigo y ahora quieren acercarse a sus enamoradas también. Sudo quiere llegar a ser más cercano a Suzune, mientras que el otro chico tiene como objetivo a Sakura. Y Kiyota ya los comparece a ambos porque van a terminar en algún lugar donde incluso la friendzone parecería un paraíso. Después de eso van al restaurante y se preguntan si la comida realmente es gratis. Un mesero se les acerca y los lleva a una mesa vacía antes de que hayan tomado una decisión. Y uno de ellos se avergüenza al llamar en voz alta al mesero para que tome su orden como un bárbaro incivilizado. Un estudiante de clase A se burla de ellos por su falta de modales y Sudo busca pelea con él. Sin embargo, el sublíder de la clase A, Katsuragi, detiene a su compañero de clase de ser grosero y le dice a Sudo y a sus amigos que aprendan modales y quieren ganar más puntos también. Kiyota ha oído hablar de Katsuragi y sabe que es uno de los mejores talentos de su generación. Más tarde, mientras descansa en su habitación, pensando en la oferta de Sae, Yosuke lo visita. Lo invita a salir con sus amigos pero parece haber algunos motivos ulteriores detrás de ello. Kiyota se queda en silencio por un largo rato y eventualmente Yosuke admite que necesita su ayuda para llevarse bien con Suzune. Él cree que si quieren progresar como clase, necesitan que Suzune trabaje con todos. Kiyota no está contento de que todos lo traten como un VPN para acceder a Suzune. Pero antes de que pueda dar su respuesta, Yosuke recibe una llamada de su novia y se va de su fiesta. Poco después, Suzune llama a Kiyota al salón de jugos porque cree que este viaje no es simplemente unas vacaciones. Y debe haber algo más en ello. Kiyota recuerda que el barco se dirige a una casa de embarque en una isla que es propiedad de la escuela. Y siente que algo no puede suceder allí. De repente el líder de la clase C, Ruen, ha llegado allí y se sienta junto a Suzune. Él lo elogia de su plan de colocar cámaras de seguridad falsas en el anexo para salvar a Sudo. Y luego comienzan a coquetear con ella. Suzune lo rechaza pero Ruen se pone muy pegajoso e incluso le toma una foto sin su consentimiento. Él le dice que la tratará él mismo la próxima vez y comienza a irse. Cuando de repente su amante Marimacha Ibuki llega allí. Ella está molesta con Ruen porque está coqueteando con otras chicas pero a él ni siquiera le importa. La llama para discutir lo que ella quiera en su habitación por la noche y le dice que traiga protección. Ibuki se enfada pero el guardaespaldas de Ruen lo detiene y luego lo empuja contra las barandillas cuando intenta seguirlo. Kiyota intenta ayudarla a levantarse pero Ibuki aparta furiosamente sus manos. Y Suzune piensa que la clase C está al borde del colapso. Más tarde esta noche Sakura llama a Kiyota para encontrarse con ella en privado porque quiere acostarse con él esa noche. Sin embargo cuando aparece abruptamente detrás de ella ella olvida lo que estaba diciendo. Afortunadamente Kiyota afirma no haber escuchado lo que ella estaba diciendo antes. Y Sakura inventa la historia de que solo quiere ayudar para llevarse mejor con los compañeros de clase. Kiyota dice que no es gran cosa y ella suelta sus manos mientras le da las gracias. Pero Kushida llega justo en ese momento. Sakura se estremece y suelta las manos de Kiyota antes de correr dejándolos solos. Kushida señala hacia el hermoso cielo estrellado. Y Kiyota vuelve a recordar la noche en que vio su lado oscuro. Decide irse a su habitación pero Kushida de repente muestra su lado oscuro de nuevo. Y le dice que se detenga. Se aferra su camisa y se recarga en su espalda preguntándole si desconfía de ella. Kiyota siente y de repente Kushida vuelve a la normalidad y se disculpa con él por su explosión negativa de hace un momento. Quiere invitarlo a su habitación pero él ve su rostro sin emociones y decide simplemente alejarse. A la mañana siguiente mientras Kiyota está acostado en su cama escucha al capitán del barco llamando a todos los estudiantes a cubierta para presenciar el paisaje mientras se acerca hacia la isla. Va a la cubierta y encuentra que todos están mirando la isla tropical a la que se dirigen. Poco después todos los estudiantes se cambian a chandales y esperan en filas. Sai le dice que pronto recibirán instrucciones sobre lo que va a suceder en la isla. A nadie se le permitirá llevar pertenencias personales a la isla y recibirán un ajuste BIT con un GPS que servirá como su tarjeta de identificación. Sai explica que si alguien quita los ajustes BIT mientras estén en la isla serán penalizados y Suzune comenta que la escuela está siendo realmente cautelosa al respecto. Poco después el maestro de la clase A comienza a explicar los detalles. Declara que este es el comienzo de su primer examen especial en el que tendrán que sobrevivir en la isla desierta durante una semana. Pronto después los estudiantes son dejados en la isla con un solo artículos básicos. Les da dos grandes tiendas de campaña, una caja de cerillos, mochilas y blocador solar. Mientras Josuke lee tranquilamente la lista de los artículos que les han dado, los otros estudiantes están tensos porque nunca han visto un solo episodio de hombre vs naturaleza y no saben cómo sobrevivir en la silva. También les han dado 300 puntos especiales de evento con los cuales pueden comprar alimentos, agua y herramientas para hacer barbacoas. Los de atrás quieren gastar los puntos y divertirse, pero Josuke no quiere eso, ya que todos los puntos restantes agregarán a los puntos de su clase. Luego lee el resto de los manuales de instrucciones y descubre que perderán puntos por enfermedades o lesiones graves, contaminar su entorno y no estar presentes en los llamados de atención y por cometer crímenes contra los demás o contra otras clases. También hay formas de obtener más puntos al encontrar lugares especiales escondidos en la isla. Algunas chicas quieren gastar algunos de los puntos en hacer su estancia en la isla más cómoda, pero otros estudiantes piensan que deberían acaparar sus puntos todo el tiempo que puedan porque eso aumentará sus posibilidades de ascender en la escuela. La novia de Josuke lidera a las chicas exigiendo que al menos compren un baño decente para las chicas, pero un seguidor de Andrew Tate dice que no deberían recibir un trato especial solo por ser chicas. Otros chicos se unen a él y comienzan a pelear con las chicas y Kiyota y Suzune se dan cuenta de que este examen va a ser más complicado de lo que pensaron. Después de eso, todos se adentran en el bosque para buscar comida y un lugar adecuado para acampar. Suzune se ve incómoda y le dice a Kiyota que estar en la naturaleza y rodeada de otras personas son dos cosas que odia y ambas se combinan aquí. Pronto todos toman un descanso y Josuke logra convencer al seguidor de Tate de que las chicas necesitan un baño separado para mantenerse saludables y que eso solo mejorará su rendimiento. Después de eso, pregunta si alguien está dispuesto a unirse a él para buscar un lugar adecuado para acampar. Nueve estudiantes ofrecen como voluntarios incluidos Kiyota y Sakura y se dividen en equipos de tres. Kiyota se empareja con Sakura y Koenji, la versión japonesa de Johnny Bravo, quien se autoproclama la cúspide de la elegancia. Kiyota descubre que Koenji tiene habilidades físicas realmente buenas y absoluta confianza en sí mismo y salta en un árbol a otro como un mono de Red Bull. Sakura tiene dificultades para seguirle el ritmo y Kiyota le pide que se calme un poco, se perderán. Koenji le dice con confianza que de ninguna manera se perderán en un bosque como este y por eso sigue saltando de rama en rama. Finalmente deja atrás a Kiyota y Sakura y se encuentran con una cueva. Sakura piensa que podría ser uno de los lugares especiales donde se guardan puntos de bonificación y Kiyota está de acuerdo. Luego recuerda lo que Sai le dijo sobre los lugares especiales y los puntos de bonificación. Los lugares especiales son básicamente como los puntos duros de COD que solo el líder designado de la clase puede reclamar. Usando las tarjetas especiales clave obtendrán puntos de bonificación por cada 8 horas que tengan el punto de bonificación y el líder tiene que reclamarlo nuevamente después de que expiren las 8 horas. Además el final del examen especial a cada clase se le dará la oportunidad de encontrar al líder de otras clases. Si aciertan obtendrán 50 puntos de clase por cada respuesta correcta, pero por cada respuesta incorrecta perderán 50 puntos de clase y los puntos de bonificación que obtuvieron de los lugares especiales también se cancelarán. Kiyota sabe que este examen es como un juego de escondite combinado con la ruleta rusa y pueden averiguar sobre los líderes enemigos explorando los puntos especiales. Sakura está a punto de dirigirse a la cueva pero Kiyota nota algo y la jala de inmediato hacia los arbustos. Katsuragi de la clase A sale de la cueva sosteniendo la tarjeta clave. Hay otro estudiante con la que cree que tienen suerte de obtener este lugar tan temprano pero Katsuragi tenía los ojos puestos en él tan pronto como lo vio desde el barco. Le dice abiertamente que es su amigo y que es su deber como líder manejar a todos la clase A pero le dice que esté atento a cualquier cosa e incluso ligeramente inusual. De repente nota algo extraño y se dirige hacia los árboles. Sin embargo Kiyota y Sakura están a salvo de él por un pequeño margen y después de que Katsuragi se va allá Kiyota finalmente suelta la mano que tenía en la cara de Sakura todo el tiempo. Ahora está aliviado pero Sakura parece haber desarrollado un nuevo fetiche. Luego revisan la cueva y regresan a su clase. Mientras tanto Dumbo 1 ha encontrado un lugar de campamento adecuado junto al río con agua limpia y muchos peces. El lugar también es un lugar especial que solo el líder de su clase puede tomar a cargo. Josuke llama a una reunión y decide que mantendrán este lugar como su base y también tomarán el lugar especial para reclamar un punto cada ocho horas. Otros estudiantes sugieren formas de ocultar la identidad del líder cubriendo el área. Pero luego surge la pregunta ¿Quién será su líder? Antes de que pueda sugerir nombres Kushida llama a todos para unirlos en un círculo. Afirma que el líder debe ser alguien que no destaque mucho y sea responsable. Sugiere el nombre de Suzune para ello. Y Josuke está de acuerdo de inmediato. Suzune vacila pero como Sudos ofrece como líder si ella no quiere ella rápidamente asume la responsabilidad. Después de eso ella toma posesión del lugar especial y los demás comienzan a armar el campamento. Están indecisos sobre beber agua del río pero Dumbo 1 quien ha visto todo tipo de programas de supervivencia en Discovery y Nat Geo cree que es completamente segura porque parece muy limpia. Josuke le pide a Kiyota que recoja la leña y quiere llevar a Suzune con él. Ella no está de humor para hacer trabajo físico y se mete a su tienda. Así que él lleva a Sakura y a Dumbo 2 con él. Dumbo 2 quiere intentar confesarle su amor a Sakura y cree que tiene una oportunidad pero ella lo ignora exactamente como mi crush me ignora a mí. Mientras regresan a su campamento después de recoger suficiente leña encuentran a Ibuki de la clase C herida bajo un árbol. Tiene moretones por toda la cara y las manos sucias también. Dumbo 2 instintivamente corre a ayudarla pero Kiyota la detiene por un momento y luego lo deja ir después de verificar que no hay ninguna trampa aquí. Le pregunta a Ibuki y a sus compañeros de clase si la golpearon y le ofrecen llevarla a su clase si necesita ayuda. Ella le recuerda que ella es su enemiga ya que es de la clase C pero Sakura y Dumbo 2 están decididos. En el campamento Dumbo 1 presume su experiencia en acampadas y enciende una fogata mientras que Kushida y algunas chicas encuentran todo tipo de frutas que encontraron en la naturaleza. Mientras se preguntan si las frutas son comestibles Dumbo 1 les habla sobre todas las frutas que pueden comer y las que les harán morir mientras se estén cagando. Su posición en la clase sube repentinamente y después de llamar la atención de repente se disculpa con las chicas para oponerse su demanda de obtener un baño separado para aquellas anteriormente. Kiyota está sorprendido porque Dumbo 1 sea en realidad un hombre mejor de lo que pensaba. Después de eso Yusuke dice que deberían tratar de retener al menos 120 de sus puntos especiales después de que termine el evento y expone su plan sobre cómo deberían gastar solo en comida para mantener la máxima eficiencia. Eso sigue siendo su límite inferior y cree que al encontrar su propia comida pueden ahorrar aún más puntos. Después de eso Kiyota va con Ibuki quien está sentada tranquila en un rincón y les dice que espera un momento mientras el senado decide su destino. Ella cree que la expulsarán pero Kiyota le dice que tiene muchas más personas confiadas que quieren ayudarla. Kushida llega y les da algunas frutas a Ibuki y ella está frustrada porque todos aquí son más crédulos que un niño de 4 años. De repente escuchan a Sudo gritando el nombre de Koenji y corren a la clase para averiguar qué pasó. Se enteran de que fingió estar enfermo y que se fue de la isla para recuperarse en el barco. Según las reglas su clase enfrentará una penalización de 30 puntos por eso. Sin embargo a pesar de haberse hecho el enfermo el bastardo narcisista está en plena forma y nada hasta el barco mientras admira la belleza de la luna. En el segundo día de su prueba de supervivencia Kiyota está mirando los peces mientras recuerda su pasado en la instalación misteriosa cuando los chicos regresan de cazar peces y las chicas regresan con las frutas que han recolectado verificando sutilmente los roles de género. Después de eso Josuke toma el mando y les dice a los estudiantes que enciendan el fuego y dividan las raciones. Al verlo guiar a todos sin esfuerzo Kiyota piensa que realmente es el líder de la clase A. Poco después él lleva a Suzuna a explorar a la isla usando un mapa rudimentario. Ella dice que es inusual que tome la iniciativa de explorar el bosque por su cuenta y Kiyota responde que no tenía nada mejor que hacer para pasar el tiempo. Suzune dice que es una pérdida de tiempo y resistencia a patrullar al borde de su territorio y él le dice quien tiene razón. Sin embargo está un poco preocupado por su encuentro con el líder de la clase C, Ruen, quien claramente estaba apuntando a Suzune. Pronto llegan al campamento de la clase B y Honami les muestra el lugar. Todos están realizando sus deberes alegremente y Suzune está impresionada por su unidad y disciplina. Quiere afirmar que la clase D y la clase B son aliadas y justo cuando Honami está a punto de dar su respuesta, un chico llega pidiendo direcciones. Suzune comenta que parece un poco distante con los demás y Honami revela que es un estudiante de la clase C que aparentemente fue expulsado de su campamento. Después de eso van al campamento de la clase A y Suzune duda en acercarse con ellos. Sin embargo Kiyota no se va a intimidar solo porque están en la clase A y se dirige hacia su cueva. Suzune lo sigue reaciosamente, pero tan pronto como llegan a la entrada de la cueva, ella toma el mando y les dice al guardia que no puede impedirles entrar. Ella dice que no está en contra de las reglas, ve ver qué hay dentro de su base, pero justo en ese momento Katsuragi emerge de la cueva con su arco de caza. Le dice a Suzune que puede mirar adentro, pero le advierte que está preparada para las consecuencias e intenta hacer algo gracioso. De repente los estudiantes de la clase A rodean a Kiyota y a Suzune, sosteniendo palos con armas en caso de que intenten invadir su base. No tienen más opción que irse y van directamente a la base de la clase C. Aparentemente Ruen sabe cómo pasarla bien y todos están disfrutando en la playa. Suzune no puede creer que incluso compraron una lancha motora cuando un chico llega y dice que Ruen quiere verlos. Ella comenta que parece un líder incompetente que hará que con su clase sufra, pero él responde que no dejará de divertirse solo por el bien de unos cientos pepuntos de su clase. Suzune dice que cometió el error al venir aquí y Ruen no toma bien sus palabras. Luego le pregunta a Ibuki y él responde que ella fue desobediente, así que le dio una buena paliza como si fuera la década de 1900 y la echó. Ruen decide declarar con orgullo que usó todos sus puntos en el primer día, así que incluso si Ibuki tuviera que retirarse, no perdería nada. Suzune está disgustada por su forma de pensar y le dice a Kiyota que debería regresar, pero Ruen le dice que venga aquí en cualquier momento si quiere divertirse con un verdadero hombre. Mientras regresan, Suzune le dice que las actividades de la clase C los beneficiarán y se preguntan cómo va a durar toda la semana. Kiyota responde que probablemente no planearon quedarse aquí toda la semana en primer lugar. Ahora que no tienen puntos que perder, pueden simplemente fingir que estar enfermos y abandonar la isla cuando se acaben sus recursos y luego pueden divertirse en el barco. Kiyota piensa que esta prueba se trata de libertad de elección y el método de Ruen es una forma de pensar. Esa noche, mientras todos duermen pacíficamente, alguien corta la entrada de la tienda de las chicas. Las personas misteriosas roban la bolsa de Ibuki y echan un buen de vistazos a los artículos que han traído. A la mañana siguiente, Yosuke y Kiyota son los primeros en despertar y salen afuera para refrescarse. Kiyota le pregunta a Yosuke si manejar a toda la clase no es un dolor en el trasero y responde que lo hace solo porque quiere ver a todos felices. El día pasa sin ningún evento significativo y al día siguiente, Kiyota y Sakura salen en una misión de reconocimiento. Él le pregunta si está bien estar emparejada con él porque podría empezar a surgir rumores. A Sakura no le importa eso porque preferiría que comenzaran algunos rumores desagradables y podrían manipularlo para que saliera con ella. Pronto llegan a la playa, que antes era la base de la clase C y la encuentran completamente desierta. Honami, el líder de la clase B, también está allí y piensan que Ruen fue un tonto por salir en un alarde de gloria. Luego Kiyota le pregunta a Honami si sabe algo sobre Katsuraji de la clase A y ella responde que está actuando como el líder de la clase porque su verdadera líder, Arizu, no pudo venir aquí debido a su discapacidad. Ella cree que la clase no enfrentará problemas porque Katsuraji es astuto y confiable pero sus compañeros de clase tampoco se divirtirán. Explica que mientras Arizu es una chica alegre con ideales reformistas Katsuraji es más bien un chico ortodoxo y siempre están en desacuerdo. Más tarde esa noche los estudiantes de la clase D discuten cómo la clase C renunció a la prueba y regresó al barco. Kushida se acerca a Ibuki para preguntarle qué planea hacer y ella responde que se quedarán aquí porque no quiere ver las caras feas de sus compañeros de clase. Sudo encuentra eso sospechoso y confronta a Ibuki sobre sus verdaderas intenciones. Ella está lista para pelear y le dice que no vino aquí por voluntad propia y que sus estúpidos compañeros de clase la trajeron aquí. Sudo está a punto de volverse violento pero Yosuke lo detiene y Ibuki se aleja con un mal genio con una gata callejera. A la mañana siguiente las chicas se despiertan de los chicos antes del amanecer. Son bastante agresivas y cuando los chicos les preguntan qué pasó revelan que anoche les robaron las bragas a la novia de Yosuke y eso mientras las estaban usando. Ella está realmente molesta en ese momento y Kushida está tratando de consularla. Las chicas creen que tienen que ser uno de los chicos pervertidos de su clase pero ellos responden culpando a Ibuki. Las chicas no confían en sus palabras y exigen que no se quedarán en el mismo lugar que los repugnantes ladrones de ropa interior. Yosuke las calma y les asegura a las chicas que revisaran las bolsas de todos los chicos y descubrirá si el culpable realmente está entre ellos. Los chicos se ven obligados a formar una fila y de repente Dumbo comienza a actuar nervioso mientras mira dentro de su bolsa. Dumbo se da cuenta de que algo anda mal y busca su bolso con fuerza y de ella sale la ropa interior robada. Dumbo uno entra en pánico y afirma que es inocente y no sabe cómo terminó esa cosa en su bolsa. Corre hacia Kiyota en busca de ayuda y dice que es difícil confiar en él con la prueba que acaba de encontrar. Sin embargo, él sabe que no sería tan descuidado al respecto si lo hiciera. Sugiere que Dumbo uno simplemente lo oculte por ahora pero en lugar de eso se le entrega a Kiyota y huye. Kiyota lo pone casualmente en su bolsillo y la ropa interior no se encuentra durante la búsqueda de las bolsas. Yosuke intenta convencer a las chicas de que los chicos no están detrás de esto pero exige un registro. Dumbo uno entra en pánico al escuchar esto pero para demostrar que es inocente acepta su demanda. Yosuke comienza a registrar a los chicos uno por uno y Kiyota se da cuenta de que está en problemas ahora. Se deja revisar sin decir nada pero sorprendentemente Yosuke le da el visto bueno. Le dice a las chicas que todos los chicos son inocentes y los envía lejos. Kiyota está sorprendido por su gesto y le pide hablar con él en privado. Yosuke le pregunta si él robó la ropa interior y Kiyota lo niega. Yosuke le cree y toma custodia de la mercancía robada diciendo que si se presenta como el culpable habría menos repercusiones ya que es el novio de la víctima. Le pide luego a Kiyota que lo ayude a encontrar al verdadero culpable y le asegura que no es una condición para encubrirlo antes. Kiyota le debe una y promete intentarlo y Yosuke le pide que le revele la identidad del culpable primero. En cualquier caso, quiere proteger el culpable si es de su clase porque no quiere que toda la clase sufra solo por este incidente. Aunque Yosuke logró detener a las chicas de acusar a los chicos, parece que ya no confían en ellos. Las chicas exigen que se separen sus tiendas y que se declaren fuera de límites para los chicos. Los chicos siendo fans de Tate les dice que se vayan si quieren hacer eso y se niegan a ayudarles. Las chicas declaran que no quieren su ayuda pero la novia de Yosuke le pide que le ayude. Él no tiene opción y acepta ayudar pero Suzune se opone. Ella afirma que aunque todos confían en Yosuke sigue siendo un chico y no quiere dejarlo entrar solo en el área de las chicas. Sugiere que otro chico más se una a él para mover las tiendas y cree que Kiyota es el único confiable además de él. Poco después Kiyota y Yosuke ayudan a las chicas a mover sus tiendas. Una chica llama a Yosuke para que le ayude con algo más y Kiyota termina el trabajo solo. Pronto Ibuki llega y dice que robar la ropa interior de una chica es un crimen imperdonable. Quiere saber a quién sospecha Kiyota porque sabe que muchos chicos creen que ella lo hizo al ser una forastera. Kiyota dice que confía en ella y la consuela. Sin embargo poco después van al lugar donde encontraron a Ibuki por primera vez. Se había dado cuenta de que un trapo atado al árbol y sus manos sucias cuando la encontraron por primera vez y cava debajo del árbol y encuentra algo interesante. Más tarde regresa al campamento y se sienta solo cuando Suzune se une a él. Ella dice que tuvo un día difícil haciendo todo el trabajo tedioso hoy y él dice que ella se lleva todo el crédito por eso. Suzune dice que no confía completamente en Yosuke porque parece demasiado bueno y eso es un signo de un potencial hipócrita. Entonces Kiyota le dice que deje de hablar de cosas inútiles y le pide que deje de ocultar el hecho de que se ha sentido mal desde que llegaron a esta isla. Suzune dice que está completamente bien así que Kiyota la agarra del hombro y verifica su temperatura mientras ella se resiste. Finalmente confiesa que se ha sentido mal incluso antes de llegar a esta isla pero planea resistir los dos días restantes para que la clase no pierda más puntos. Al día siguiente el cielo de repente se nubla y a pesar del riesgo de lluvia Suzune acepta unirse al equipo de recolección de alimentos. Mientras extiende la red para atrapar peces Kiyota le pregunta cómo está cuidando la tarjeta clave. Ella responde que la tiene todo el tiempo consigo y la esconde bien mezclándose con otros estudiantes cuando es hora de reclamar su lugar especial. Kiyota le pide que se la muestre por un momento porque tiene algunas dudas y el primer día cuando vio a Katsuragi con la tarjeta clave sintió que era falsa y quiere verificar su instinto viendo la tarjeta clave de cerca. Ella lo deja de verla y le comenta que la tarjeta que vio ese día era de un color diferente. Justo entonces el resto del grupo de casa llega allí y Dumbo 2 le pone barro en la cabeza a Suzune solo para molestarla a ella y a Kiyota. Está furiosa y la empuja al río y Kiyota lo salva de que le rompan el cráneo. Suzune luego va a tomar una ducha en la cascada para limpiarse. Por la noche se acerca a Kiyota temblando y sudando y le pide hablar con él en privado. Lo lleva profundamente al bosque para decirle que la tarjeta clave fue robada cuando ella estaba en la cascada. Incluso Kiyota muestra algunas expresiones por primera vez al escuchar esta impactante noticia pero sugiere mantener esta información en secreto por el momento. Suzune responde que Ibuki es la dadrona y Kiyota teme que haya tomado la tarjeta y haya huido. Suzune le dice que vaya adelante mientras ella necesita un momento para llorar en paz pero poco después ve humo proveniente del campamento así que corre de vuelta apresuradamente encuentra a los chicos tratando de apagar un incendio e inmediatamente sospecha también de Ibuki pero al ver su expresión angustiada se da cuenta de que no es la impostora esta vez. Suzune descubre que alguien estaba tratando de quemar su manual de instrucciones y las chicas comienzan a culpar a los chicos por ello comienzan a pelear e incluso Yosuke ya no puede detenerlos de repente comienza a llover y Kushida informa a Ibuki que ha huido todos ahora están convencidos de que ella fue la culpable de todo pero en lugar de buscarla deciden buscar refugio primero les piden instrucciones a Yosuke pero parece haber perdido la cabeza siguiendo maldiciendo los incidentes recientes entre dientes y Kiyota los sacude para hacerlo regresar Yosuke toma el mando y le dice a todos que protejan su ropa y leña de la lluvia mientras tanto Ibuki está en el lugar donde encontró la clase D y Suzune la sigue allí ella declara todos incluida ella la culpan del robo y del incendio aunque no tiene pruebas Ibuki actúa inocente pero Suzune le da una última advertencia de que devuelva lo que le quitó Ibuki tira su bolsa al suelo para que la revise pero en cuanto Suzune se inclina Ibuki la golpea Suzune muestra su destreza atlética y esquiva su ataque antes de decirle que será penalizada por elegir la violencia pero Ibuki dice que no hay nadie que lo vea aquí y la ataca nuevamente Suzune ya está débil debido a su enfermedad y no quiere pelear y causar problemas para su clase además de eso sin embargo Ibuki no está dispuesta a ser indulgente con ella y la golpea al suelo antes de exhibir la tarjeta clave rubada Suzune se levanta y dice que si recupera la tarjeta puede analizar sus huellas dactilares y demostrar que ella es la culpable detrás de todos los incidentes Ibuki la ataca de nuevo y esta vez Suzune la devuelve el golpe obligándola a arrodillarse Ibuki entonces dice que estaba segura de que Suzune fue quien inició el incendio y solo quería confirmarlo Suzune está sorprendida al escuchar esto y se da cuenta de que Kiyota debe tener algo que ver con esto aprovechando esta oportunidad Ibuki la golpea rápidamente y le dice que debe completar su misión ahora justo antes de que Suzune pierda el conocimiento Ibuki luego se dirige a su árbol marcado y encuentra algo extraño sobre el lugar que cavó lo ignora saca a su transmisor de radio del suelo y contacta a su jefe diciendo que obtuvo la tarjeta clave de la clase D tal como él lo solicitó el hombre no es otro que Katsuragi quien había elaborado un plan elaborado para obtener muchos puntos de clase a través de la prueba especial poco después Suzune se despierta debajo de un árbol y encuentra a Kiyota allí quien la llevó a un lugar seguro después de encontrarla desplomada ella le dice que persiguió a Ibuki para recuperar su tarjeta pero no lo logró Kiyota le dice que debería retirarse porque sabe que no puede aguantar mucho más y promete ocuparse de Ibuki la tarjeta robada de alguna manera Suzune no quiere perder más puntos y poner en peligro su plan de llegar a la clase A y Kiyota le pregunta por qué está tan obsesionada con eso ella solo quiere el reconocimiento de su hermano mayor y luego comienza a llorar culpándola por todo dice que si tuviera amigos podría proteger mejor la tarjeta clave y Kiyota pone sus dedos alrededor de su cuello mientras pregunta si siente la necesidad de aliados ahora le dice que no es lo suficientemente fuerte como para llevarlos de la clase por sí misma pero eso no significa que debe rendirse le dice a Suzune que acepte la ayuda de otras personas empezando por él con eso muestra sus habilidades para asfixiar a chicas traviesas le quita la conciencia a Suzune y la lleva a la tienda de los maestros en la playa le pide a Sai que lo lleve al barco para recibir el tratamiento y acepta su retiro de la prueba después de eso Kiyota regresa a su base y todos comienzan a hablar sobre cómo Suzune tuvo que retirarse incluso Ibuki está desaparecida mientras tanto Kiyota le cuenta a Yosuke sobre la verdad sobre su tarjeta clave siendo robada Yosuke está desesperado ahora y piensa que debido al retiro de Suzune y el robo de la tarjeta clave otras clases sabrán sobre su líder y perderán muchos puntos saben que una vez que salgan los resultados de manera desfavorable todos comenzarán a echarse la culpa mutuamente y la clase se desmoronará Yosuke dice que pensó que esta prueba era una gran oportunidad para unir a la clase y forjar lazos que los impulsarían hacia adelante pero ahora eso parece imposible ha perdido toda esperanza y luego Kiyota dice que hay una manera de cambiar las cosas al día siguiente la prueba está a punto de terminar y los maestros van a sus respectivas clases y les piden que escriban los nombres de las personas que creen que son los líderes de otras clases Honami el líder de la clase B decide no escribir ningún nombre porque tienen suficientes puntos y no quieren correr el riesgo de recibir una penalización de 50 puntos en el campamento de la clase D todos están limpiando la basura y Sakura le pregunta a Kiyota que piensa que será su puntaje y él solo puede mirar a Yosuke que está llenando los nombres de los líderes enemigos poco después todas las clases excepto la C se reúnen en la playa y los maestros declaran que la prueba especial ha terminado sin embargo Ruen aparece de la nada y dice que la prueba no va a terminar sin él todos están sorprendidos al ver que realmente se quedó después de que su clase se fue Kazuragi se acerca a él y le agradece por su ayuda de permitir que la clase A gane una buena cantidad de puntos pero Ruen le dice que va a haber algo más interesante ahora el primer día de la prueba especial Ruen se acercó a Kazuragi con un plan y un contrato según el contrato la clase C compraría algunos bienes y los entregaría a la clase A junto con información sobre los líderes de la clase B y D Kazuragi pensó que el trato era bueno pero quería pruebas concretas sobre la identidad de los líderes enemigos Ruen lo conversó de que les daría algunas fotos y lo hizo firmar el contrato después de eso golpeó a Ibuki y a otros chicos y los envió como sus agentes a las clases D y B respectivamente luego se divirtieron con todos los puntos restantes que tenían y toda la clase C se retiró excepto a los dos espías y Ruen mismo se escondió en el bosque y entró en contacto con un estudiante de la clase A de la facción de Arizu quien odiaba a Kazuragi Kazi que le contó sobre la verdadera identidad del líder de la clase A e incluso usó un punto especial para deducir puntos de su total de puntos de clase su plan tuvo éxito cuando Ibuki robó la tarjeta de Suzune y tanto como Ruen como Kazuragi lo verificaron personalmente no tenían pruebas sobre el líder de la clase B así que Kazuragi se negó a aceptar cualquier información sobre ellos entonces en el último día el maestro de la clase C entró al bosque y encontró a Ruen le entregó el formulario para adivinar a los líderes de otras clases y Ruen conoció la identidad de todos Kazuragi y Honami habían establecido intermediarios para actuar como los líderes y él vio la tarjeta de Suzune el mismo con eso Ruen pensó que tomaría 50 puntos de cada clase e incluso anularía los puntos que obtuvieron ocupando lugares especiales ahora se para orgulloso frente a todos seguro de que ha ganado esta prueba el maestro anuncia los resultados de la prueba en cuarto lugar con 0 puntos está la clase C la clase A ocupa el tercer lugar con 120 puntos la clase B segunda con 140 y la clase D quedó en primer lugar con 225 puntos nadie puede creerlo ni los estudiantes de otras clases ni la gente de la clase D celebran su victoria sin siquiera saber la razón detrás de ella incluso Suzune está sorprendida al escuchar esto mientras observa todos desde su habitación regresan al barco después de eso y Koenji está allí para darles la bienvenida de vuelta con todo su glamour Sudo está furioso con él por hacerles perder 30 puntos y Koenji miente descaradamente diciendo que realmente estaba enfermo mientras discuten que Kiyota se aleja tranquilamente y Suzune corre tras él preguntándole que explique qué está pasando por otro lado Arizo la verdadera líder de la clase A está feliz de saber que los resultados fueron tal como ella lo predijo piensa que ahora la facción de Katsuraji perderá rápidamente influencia y la clase A estará unida bajo ella la agradece a su leal agente por esto y corta la llamada cuando vea al resto de su clase atacando a Katsuraji y burlándose de él sin ocultar el hecho de que él era el traidor mientras tanto Honami está revisando sus puntos y el líder de la clase B se sienta junto a ella él dice que el segundo lugar fue suficiente pero ella cree que todavía fue una pérdida Ibuki también va con Ruen para disculparse por su fracaso y después de recibir su sesión de aseo de su guardaespaldas él le dice que fallaron en adivinar a la verdadero líder de la clase D les muestra el contrato que firmó con Katsuraji y sus términos eran recibir 20 mil puntos de cada estudiante de la clase A cada mes si lograba cumplir su promesa Ruen solo quería el dinero y no le importaba ganar o perder la prueba especial pero ahora que se perdió el contrato debido a su clase D planea aplastarlos personalmente de vuelta en la ubicación de Kiyota Kiyota le muestra a Suzunda la tarjeta clave con su nombre en ella ella le pregunta cómo es posible esto y él responde que se convirtió en el nuevo líder de la clase D en el último momento las reglas establecían que el líder no puede ser cambiado sin una buena razón y que ya estando enferma era razón suficiente Kazuraya y Ruen adivinaron que ella era la líder y se equivocaron así que perdieron todos sus puntos de bonificación Suzuna le pregunta si él fue el cerebro detrás de todo esto y él admite antes de revelar cómo lo hizo primero descubrió que Ibuki era un espía así que destruyó su cámara para que no tuviera otra opción que robar la tarjeta como prueba después de eso esperó a que la condición de Suzuna empeorara y luego sobornó a Dumbo 2 con la dirección de correo electrónico de Sakura para ponerlo todo también lo regañó para que mostrara su tarjeta cuando Ibuki estaba cerca para que ella intentara robarla mientras se bañaba después de eso Kiyota quemó el manual para causar caos en el campamento dándole a Ibuki la oportunidad de escapar tal como había planeado ella le dio la tarjeta Ruen y también se encontró con Katsuraji Suzuna estaba asombrada al conocer el tamaño de su manipulación y luego le pregunta cómo supo sobre los líderes de las otras clases Kiyota dice que el primer día vio a Katsuraji salir de la cueva con la tarjeta en la mano pero sabía que era un hombre cauteloso esto hizo que adivinara que su lacayo era el verdadero líder de la clase A y que Katsuraji solo estaba tratando de despistar a los espías para la clase C sabía que Ruen todavía estaba en la isla debido a su transmisor de radio Kiyota encontró un transmisor similar en el lugar secreto de Ibuki así que sabía que estaban conectados y no podía haber otro líder cuando Ruen estaba presente en cuanto a la clase B Kiyota los dejó en paz porque eran meros 50 puntos que no valen la pena que arruinara su buena relación con ellos sin embargo dado que ya había una espía entre ellos su líder fue adivinado de todos modos y perdieron 50 puntos por su cuenta Suzune está impactada al enterarse de su plan diabólico y le pregunta por qué ayudó a que su clase ganara cuando afirma que no tiene intención de llegar a la A de repente el resto de su clase D llega buscando a Suzune le atribuyen a ella su victoria porque Yusuke les dijo que ella fue quien descubrió a los líderes de la clase A y C Suzune no sabe cómo lidiar con la falsa gloria y Giyota se aleja de la multitud pero Kushida se le une allí ella dice a Suzune que es realmente popular y la odia porque no tiene un lado oculto Giyota le dice que todos tienen un lado oculto así que no hay necesidad de preocuparse por eso Kushida luego coquetamente le pregunta si tuviera que elegir entre ella y Suzune a quién elegiría y él responde que le gustaría tener una tercera opción ella frunce el ceño al escuchar esto y luego Giyota recibe un correo de Sae pidiéndole que se reúna con ella en el teatro ella lo elogia por su excelente desempeño en la prueba y le pide que le dé pruebas sobre el hombre que le pidió que lo expulsara afirma que no hará nada por ella sin pruebas y Sae se burla diciendo que ella sabe todo sobre él y eso debería ser prueba suficiente ella se levanta diciendo que el hombre aparentemente el papá de Giyota afirmó que algún día Giyota elegiría ser expulsado por voluntad propia porque se volvería demasiado grande para que la escuela lo maneje él responde que eso no sucederá y que no hará nada que lo haga extraordinario él sale del teatro y Suzuna lo encuentra de nuevo mientras intenta recuperar el aliento le cuenta que Yusuke le contó todo sobre cómo Giyota la utilizó como tapadera para sus planes ella le pregunta por qué hizo eso y él le dice que es porque ahora son aliados Suzuna se sonroja y activa su modo Sundere diciendo que lo reconoce como aliado pero él no debe pensar en acercarse demasiado a ella sin embargo la verdad es que Giyota no considera a ella ni a nadie más como aliados todos son solo herramientas para él y usará a quien encuentre útil y descartará a quien sea inútil para ganar en la vida porque eso es lo único que le importa y así termina esta primera temporada de Classroom of Elite ¿qué tal les pareció? ¿les gustó o no les gustó? si les gustó por favor regálenme un like suscríbanse si no se han suscrito y activen la campanita de notificaciones para que les notifique cuando subamos un video y sean los primeros en comentar y bueno el video de hoy termina por ahora muchísimas gracias por ver les dejo otras tarjetitas de otros animes que he resumido y nos vemos en la próxima ¡Gracias por ver el video!